No, no estaba grabando, ahora estaba grabando, ahora estaba grabando, excelente, muy bien, señoras, señores, resulta y resalta que Twitch ayer, si fue ayer wey, no, espérate, es que, claro, como ayer no prendí, tengo los, si, si fue ayer, como ayer no prendí, tengo como que el horario invertido, resulta y resalta que ayer Twitch se puso en modo basado y se puso a banear VTubers a diestra y siniestra, y ahí fue cuando yo dije, joder, mi plataforma, ahí es donde yo hago streamings, estoy orgulloso de Twitch wey, toca defenderlo, a Twitch, pero bueno, antes de pasar a las felaciones con Twitch, necesito recordarles a la gente de YouTube que se vengan para Twitch, hacemos directo prácticamente todos los días, casi todos los días, excepto los días que el tartaja se enferma o que necesita descansar, y prendemos directo entre eso de las 6 y las 7 de la tarde, y además recordarle a la gente de San Luis que el día de mañana, ciérrate coño, el día de mañana, no, perdón, que este fin de semana, no mañana, no, no, mañana no, mañana no, mañana no, pero esta semana, el sábado, vamos a estar en la AlfaCon como streamer invitado, entonces, pues para que nos veamos ahí, platiquemos y vayamos por unos taquitos y así, pero bueno, resulta y resalta que Twitch ayer, ah sí, lo del Santa Quest, vénganse para Santa Claus, resulta y resalta que ayer Twitch se puso a banear VTubers, pero a diestra y siniestra, güey, así de que, Nori Virtual, pum, baneada, Karma VTuber, pum, baneada, Misra también, pum, VTuber, también a la chingada, según yo el Misra no es VTuber, según yo el Misra como que tuvo una agencia de VTubers, pero también así como que, pum, fuera a la chingada, baneado, entonces, se puso basado Twitch, güey, ¿no? Así como de que, ¿sabes qué? A la chingada a los VTubers y lo cual me parece una maravilla y me parece increíble, no, no es cierto, y Karma pues tuvo que sacar comunicado y pone, ayuda, nos acaban de banear de forma indefinida e injusta a Misra y Nori Virtual, que en paz descanse, según Nori ya está como, como retirada de Ogos y una cosa así, no sé, no tengo ni idea, el punto es que les ponen aquí, razón, cuenta, bot o automatizada, publicar grandes cantidades de anuncios no solicitados, enlaces malintencionados o spam en general con una cuenta automatizada o con bots, lugar en el que se produjo la infracción, en mensajes de chat públicos o privados, duración de la suspensión indefinida, nota, como tu cuenta va a estar suspendida 30 días o más, las suscripciones que tengas no se renovarán, a su pinche madre, Misra también puso el mismo comunicado, bueno, más o menos parecido, ayuda, nos acaban de banear de forma indefinida e injusta, tanto a mí como a Karma y a Nori Virtual por utilizar bots de manera indefinida, y es lo mismito, razón, cuenta de bot o automatizada, publicar grandes cantidades y bla bla bla, esto de aquí, esto que pone Barca es verdad, güey, me pasó lo mismo con mi canal secundario, no es culpa de los streamers que los boten masivamente, ellos no pueden controlarlo, pilas aquí, Twitch Latam, eso es algo que conmigo me han intentado hacer un par de veces, se la han pelado porque pues soy muy God y soy muy basado y porque soy como Jesucristo, pero en versión no por, o sea, mejor, y no han podido, por ejemplo, me han caído ya en lo que llevo haciendo streams en Twitch, yo creo que unas 3 o 4 veces me han intentado, bueno, no han intentado, lo han hecho, me han hecho ataques con el típico de followers con bots, que me empiezan a caer un chingo de followers, pero en realidad son bots, y afortunadamente no me ha pasado nada, y hace no mucho, de hecho varios de ustedes estuvieron aquí, cuando los bots rusos, ajá, empezaron a hacer spam en el chat, pero, ah, no fueran PDFs, bueno, los PDFs es otra cosa, güey, pero, pues también ahí no la pellizcaron, pero porque el modo escudo, exactamente, o sea, como empezaron a caer un chingo de spam y de bots y su puta madre, activé el modo escudo y con eso, con eso se solucionó, güey, por eso, por eso para mí el modo escudo es una de las mejores herramientas que tiene Twitch, porque es una pinche maravilla, o sea, te deshaces del hate en internet y aparte cuando te llegan este tipo de bots spammers que empiezan a poner pendejadas, pum, modo escudo y ya está, o modo emotes o alguna mamá así, y con eso, pero para mí lo mejor es el modo escudo, porque lo pones de pinches meses a la chingada, o incluso un año, que solamente gente que te dé el follow desde hace un año puede comentar, eso es una maravilla, es como que una técnica que te ayuda a prevenir este tipo de cosas, de ataques masivos de bots o incluso ataques masivos de hate, güey, ¿no? El típico de, pues no sé, güey, gente que se pone de acuerdo y se pone a tirarte caca por cualquier motivo, güey, porque les molestas y ya está, y es como de que, coño, modo escudo y ya está, güey, a la chingada, pero ajá, no, los PDFs ya son otro tema, güey, pero ahí es porque, ahí es porque yo, pues no me llegan patrocinios, entonces el primer patrocinio que me lleva me emociono, pero bueno, los mismos de Ogosu, como algunos de sus VTubers estuvieron involucrados en los baneos que metió Twitch, pues compartieron que les banearon algunos de sus talentos, una que se llama Geto, que la neta no la conozco, pero un saludo, ella pone, a mí también me banearon y la cuenta, y ni la cuenta de baneos se acordó de mí, chale, güey, FZ, pero también a ella la banearon, pero afortunada y desafortunadamente Twitch los desbaneó a todos 30 minutos después, güey, ¿no? La primera vez que Twitch se pone basado, güey, la primera vez que Twitch hace algo bueno por la comunidad, güey, como es el banear VTubers, güey, que es probablemente lo peor que le ha pasado a esta plataforma, y nomás dura 30 minutos, güey, ¿sabes? Como una mames, güey, o sea, por fin nos íbamos a deshacer de gente apestosa y deciden, pues, desbanearlos, güey, lo cual, pues, me parece bien pinche horrible, güey, y una de las peores decisiones que ha tomado Twitch, pero bueno, güey, la plataforma no puede ser perfecta y algún día nos vamos a deshacer de los VTubers, en especial de la chingada Rata Roja, que es más falsa que un billete de 3 pesos y más traicionera que Judas Iscariote y la Malinche. Pero bueno, también quiero aprovechar el extracto este para hacerle un poquito de spam a Misra, que fue uno de los afectados en este... Obviamente todo lo estoy diciendo de broma, maldita sea, no está chido que banen a mis compañeritos que de esto vivimos, maldita sea, que sé que algunos de ustedes son bastante tarados y ¡Ay, tartaja, tartaja, le caca a los VTubers! No, me la pela completamente, mientras más mejor. Chale, tartaja, el silver ya tiene gota. Suficiente con su pinche dislexia como para que me lo banen al pobrecito. Pero bueno, sí, lo dicho. Misra, que fue uno de los afectados, ahorita mismo, si la memoria no me falla y si esto no es mentira, es tan extensible en su canal de Twitch, entonces vayan a verlo y vayan a donarle dinero porque pobrecito, supongo que debe ser muy traumático que durante 30 minutos haya estado baneado en Twitch. Entonces a lo mejor eso afecta bien cabrón a tu psique y a tu mentalidad. O sea, déjenme ver si el cabrón está en directo, que capaz si ni está en directo y yo aquí haciéndole promo de a gratis y con muy chingados se escribe Misra. Ah, mira, aquí está. Ah, mira, sí es tan extensible. Mira, pero él no es VTuber, güey. O sea, según yo, Misra, ajá, Misra tenía una agencia de VTubers. Que, por cierto, Misra ya me había dicho que sí al podcast, le contesté el mensaje y me gosteó. Entonces, ajá, ¿saben qué? Mejor no vayan a su extensible, güey. No le den nada, güey. Pinche vato que se le quite, güey, por mamón y por gostero. No, no es cierto, sí, vayan. Este, ajá, y pues recordarle a la gente de San Luis que nos vamos a ver en Alphacón y ya está. Es que es seguidor de Aldo. Ese es su avatar. ¿Cómo va a ser ese su avatar? No seas mamono. O sea, ¿quién elegiría un avatar tan culero como este, güey? O sea, para esta basura mejor no te pongas nada, güey. O sea, obviamente es en broma, maldita sea. No lo estoy diciendo en serio. En Owosu le tenemos que recordar las cosas. No quiero ser mamón, pero ¿tú quién eres? O sea, ¿trabajas en Owosu o cómo? Tiene la agencia, pero ahora con menos responsabilidades. Pues como todo patrón, güey. ¿A poco tú quieres ser el dueño de una empresa y que la empresa tienes que hacerlo tú, güey? No, güey. Pues tú quieres ser el patrón y ya está, güey. Despreocuparte de las cosas. ¿Te diste cuenta que solo los de Owosu fueron los baneados? Eso quiere decir que posiblemente la compañía sí les metió bots y por eso los banearon. Fuentes, mis huevos y mi gorrito de papel aluminio. A ver, nos podríamos poner como que bien paranoicos y decir, ¡Ah, Simón, güey! A lo mejor todo fue estrategia de Owosu y la chingada. Pero no creo, güey. No creo que vaya por ese lado porque... Pues ¿pa' qué chingados, güey? O sea, sus talentos creo que les va lo bastante bien como para... Como para que, ajá, güey. Como para que tenga que hacer ese tipo de cosas. Pero no sé, no creo porque... No creo porque te digo, es algo que ya me ha pasado a mí. Es algo que le ha pasado a Barca. Es algo que le ha pasado a varios compañeros. Quiero hacer memoria de uno así que me acuerde bien, 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 bien. Pero no me acuerdo. Pero ajá, güey. Como ayer lo soñé. Pero ajá, como es algo que ya me ha pasado, te puedo decir que desde experiencia sí pasa, güey. A lo mejor los de Owosu quisieron hacer algo así, pero no creo, güey. Poniéndonos bien conspiranoicos podría ser, pero lo dudo bastante. Pero bueno, ajá. Eso es todo. Adiós. Es dinero.